Chicos, muy buenos días. Hoy vamos a empezar nuestra quinta sesión de aprendizaje con un nuevo proyecto. Bueno, este proyecto es elaborar textos con formas. Aquí vemos un texto elaborado con una forma de guitarra. Podemos elaborar textos con forma de botella, con forma de manzana, de frutas, también, ¿no? Para esto vamos a utilizar una herramienta llamada envoltura. Bueno, vamos a abrir aquí un nuevo proyecto. Vamos a escribir textos con formas. Vamos a darle horizontal. Ok. Vamos a buscar una imagen de la forma que queremos trabajar. Vamos a copiar. Vamos a pegar aquí. Vamos a cambiar la posición con esta herramienta. Vamos a darle un clic aquí, donde dice bloquear, para poder trazar nuestra imagen. Vamos a utilizar la herramienta de Splinter. Esta herramienta es muy buena, ya que nos ayuda a hacer los trazos rápidamente de nuestras cicletas, ¿no es cierto? Perdón, de nuestras formas. Si gustas, en el diseño de la guitarra, o también de alguna bebida, o alguna fruta, ¿no? Vamos a poner el grueso 5. Vemos acá que hay un pequeño defecto. Ahora vamos a aplicar el rectángulo. Ahí está. Para convertirlo... Bueno, esto después lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a... A ver aquí, en el rectángulo. Ahí está. Vamos a aplicar. Para... Para aplicar el grosor, tengo que convertir esas formas en curvas. Si no, no puedo convertir el grosor, ¿no es cierto? Así en común. Como acá estoy poniendo a 5, ¿ve? Converto curvas y ahí recién me va a aplicar esta herramienta. Bueno, como ya tengo el trabajo trazado, lo voy a poner acá a un ojito. Esto lo desbloqueo y lo retiro, ¿no es cierto? Del área de trabajo. Ahora voy a aplicar lo siguiente. El texto. Y escribirle un nombre. Muy bien. Ahora voy a aplicar en este texto una fuente que sea un poco más gruesa. Que sea notorio, ¿no? Pueden descargar otro tipo de fuente en internet. Que en la clase anterior ya vimos cómo se descarga este tipo de fuente. Buscando nada más descargar tipos de fuente. Y te va a salir una infinidad de fuentes. Esta vez voy a aplicar Cooper Black a mi tipo de fuente. Voy a traerlo aquí. Voy a jalar aquí. Hasta el área que voy a trabajar. Ahí puede ser. Muy bien. Y ahora yo voy a dividir el texto acá. Mira, por ejemplo, Manuel puede entrar dentro de esta parte. P-U-R-C-A. ¿No? P-U-R entraría en esta parte de acá. Y la C y la A solamente aquí. Muy bien. Para separar el texto voy a presionar Control-K de kilo. ¿Ya? Veo que se han separado los dos textos. Ah, muy bien. Entonces como yo selecciono aquí, presiono otra vez Control-K. Y se separa, pues, los grupos de texto. ¿No es cierto? Ah, ya. Entonces como yo tengo tres grupos acá, tengo que seleccionar esta serie, lo agrupo. Y R-U-P también lo agrupo. ¿No? Ya tengo los tres grupos. Muy bien. Para poner la forma voy a seleccionar primero el texto. A ver, acá creo que no hemos, en la forma de esto, creo que no lo hemos convertido en curvas. ¿Verdad? Hay que convertirlo en la curva, ¿ya? Todo esto tiene que estar convertido en curvas. Si no, no va a poder aplicar el efecto. Vamos a darle un clic aquí. Efectos. Vamos a ir a envoltura. En esta parte voy a seleccionar el texto, como ya les mencioné. Y aquí en esta opción. Le doy un clic y automáticamente me va a salir como dentro de PowerClick. Voy a aplicar aquí. Y automáticamente cobra la forma. Muy bien. Entonces selecciono el otro grupo de tres. Igual. Aquí aplico. Muy bien. Ahora el otro grupo. Aquí. ¿No es cierto? Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Esto de aquí lo voy a separar un poquito. Ahí estaría bien. Voy a seleccionar esto de aquí para alargarlo. Porque todo esto tiene que estar soldado. Selecciono. Presiono Shift. Selecciono esto de aquí. Y esto también. Los tres prácticamente. Y vas a soldarlo. ¿Ya? Y automáticamente te sale de esta forma. Aquí no hemos aplicado algo. ¿Ya? Pero ustedes pueden darle. Bueno, acá también se puede trabajar. ¿No? Pones esta parte. Amplías. Y lo trabajas de esta manera. Por ejemplo, acá. Bueno. ¿No? Doble clic. O clic derecho. Añadir también. ¿No es cierto? ¿Ya? A ver. Esta parte falta. Pero no importa. Pero no importa. Acá también se puede añadir o doble clic. ¿Ya? Muy bien. Está oscuro. Vamos a que todo. Ok. Queda así. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar la forma. Voy a ubicarlo aquí. Que esté bien puesto. A ver. Un poquito más abajito es esto. ¿No? Me ayudo con la tecla direccional. Ahí estaría bien. ¿No es cierto? Aplico lo que es la silueta. Voy a aplicar solamente una silueta. Y aquí. Ojo. Esto es importante. Exterior. ¿No es cierto? Ahí estaría bien. Ahora presiono control K. De nuevo. Para separar. La combinación de teclas de control K. Me ayuda a separar. Lo que son efectos de texto. O también formas. ¿No? Por ejemplo. Acá la silueta también nos separó. Voy a seleccionar. Pero siempre. Por favor. Hay que darle afuera un clic. Mira. Clic. ¿Ya? Y ya puedes seleccionar. Las áreas que puedas trabajar. ¿No es cierto? Bueno. Lo separamos. Y seleccionamos la parte de adentro. El amarillo. Y lo eliminamos. ¿Ya? Vamos a hacer una copia. De esta de aquí. Control C. Control V. Y esta copia. Vamos a reducir un poquito. Mira. ¿Ya? Así. ¿Está bien? De un lado al otro lado. Hasta acá sería. Mira. Ahí está. A ver. Vamos a ver acá. Mucho creo que me puede. Ahí estaría. ¿No? Un poquito por ahí. Ahí estaría bien. ¿Sí? ¿Sí? Ahora. Voy a aplicar. Voy a seleccionar. Afuera. Ya les dije. Un clic. Mira. Haz clic afuera. Seleccionas primero lo de adentro. Presionas shift. Y la línea de afuera. Y aplicas lo que es detrás menos adelante. A ver. Mira. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Aplicando esa herramienta. Automáticamente. Se genera un borde. ¿No es cierto? ¿Ves? Entonces. Puedo eliminar esas áreas que ya no. Que no está. Por ejemplo. Se puede dejar así. Por el efecto. ¿No? Que cobre el texto. Prácticamente ya hemos terminado nuestro trabajo aquí. A ver. ¿Qué más nos queda? Sería pues pintarlo. A ver. Vamos a pintar. Ya los colores es al gusto de cada uno. ¿Está bien? A ver. Aquí puedo pintar. Puedo darle un color azul. Puedo agregarle el grosor. El color. Eso ya también es la creatividad de cada uno. Bueno. Hay que se note. Y voy a pintar el texto. A ver. Vamos a pintar el texto. A ver. Un marroncito. Un marroncito claro. Puede ser. Y aquí un poquito más oscurito. ¿No? Y acá está. Para darle más. El acabado. Puedo aplicar. Lo que es esta forma. Y así. Ahí te vas a hacer. Van a ver. Control C. Control V. ¿No? Tengo una copia. Vamos a poner acá 90. Vamos a traer esto de aquí. Aquí. Selecciono. Shift. Más esto de aquí. Y. Soldar. ¿No es cierto? Mira. Acá me salió un poquito mal. Porque no. No está a nivel. Me ayudo con la tecla. Ahí. Estaría bien. ¿No? Shift. Soldar. Ahí. Había la otra vez. No me salió. Esto de aquí. Más shift. Soldar. Ahora sí. ¿No? Perfecto. A ver. Vamos a ver. La posición. Podemos alargar un poquito. ¿No? Con una clave. Control C. Control V. Ahí estaría bien. Control C. Control V. Control V. Presiono Shift. Para jalar. Para que no se pueda mover. ¿No? Y selecciono los tres. Y los agrupo. Vamos a aplicarle. Un color. A ver. Ahí está. Control C. Control V. Vamos a poner ahí. De nuevo. Shift. Palas. Para que no se mueva. ¿No? Y cambiamos la posición. ¿Ya visto? Ya tengo los colores. Y para terminar. Selecciono todo mi trabajo. Clic derecho. Agrupar. Lo saco un ratito por acá. Voy a hacer el acabado ya con un rectángulo. Como para imprimir. ¿No? Aplico el color. Puede ser azul. Puede ser un oscuro. Eso también es acá. El criterio de cada uno. ¿Ya? Siempre esta herramienta fuera. Para aplicar los colores. Que nosotros queramos. Ahí está. Posición. Orden. Delante de. Y el efecto. Que puedas aplicar. Bueno chicos. El trabajo está terminado. Y esto de aquí. Todo lo agrupas. Clic derecho. Agrupar. Y eliminas. Los recursos que has utilizado. ¿No? Bueno chicos. Esto ha sido el trabajo. Del día de hoy. Y por favor. Yo reviso creatividad. Y reviso también. Lo que son. El uso de herramientas. Para evaluar. Este tipo de trabajo. ¿No? Más que todo. Es el uso de herramientas. Y la creatividad. Bueno chicos. Esto ha sido todo por hoy. Y por favor. A diseñar con creatividad. Nos vemos. Y ya. Gracias.